Un cordial recibimiento realizaron familiares, compañeros de trabajo, vecinos y autoridades del municipio Segundo Frente, a los 12 linieros de este territorio que participaron en la recuperación del sistema eléctrico de la provincia de Pinar del Río, tras los estrabos tejados por el huracán Ián a su paso por la parte occidental del país. Fue en la sede de la empresa eléctrica municipal donde recibieron el reconocimiento a nombre de su pueblo por su labor altruista en dar el paso al frente ante situaciones excepcionales, quienes no dudaron en dejar atrás a familias para cumplir con el deber, enalteciendo la solidaridad entre los cubanos. A ustedes que expusieron sus vidas, se separaron de sus familias, otros en su ausencia recibieron un nuevo miembro de su familia, hoy retornan con la satisfacción del deber cumplido. En nombre del partido, el gobierno, su sindicato y el pueblo en sentido general, les damos la bienvenida, orgullosos de saber que contamos con hombres como ustedes, que con su actuar de día a día, hacen posible y más linda la patria que se necesita. Regresan a sus casas con la satisfacción del deber cumplido los eléctricos de Segundo Frente, quienes dijeron al llamado de la patria presentes. Desde Segundo Frente, John Marabreo Macías, Sissami Informativo de la Televisión Cubana.